amigos amiguitas se acuerdan de esta camioneta que subí la primera parte del vídeo pero la segunda parte no la pude subir hasta ahora esta es la camioneta que estaba reparando y vamos a ver primero adentro porque la camioneta presentaba algunos problemitas los problemitas que tenía la camioneta era que se estaba calentando pero ya pude solucionar el problema y para los que quieren saber cómo se solucionó el problema de esta camioneta ya que la compré con varios defectos y como ven la camioneta tiene la luz de la check engine prendida pero eso es otro asunto eso es otro show como dice el amigo pan in the pan in auro diagnostic a algo así y saludos para también para el amigo sergio hernández que yo siempre veo los vídeos de él bueno y sin más preámbulos amigos vamos con ese con ese vídeo no la razón de este vídeo es para para decirles a los amigos que en realidad querían saber cómo solucionar el problema de la camioneta el problema de la camioneta ya está resuelto si pueden ver la aguja de la temperatura cuando se prendía antes la aguja de la temperatura subía demasiado vamos a acercar un poquito la cámara y subía demasiado la aguja de la temperatura y ahora está todo perfecto señores maneja la camioneta anda bien tiene seis meses aproximadamente ahorita trabajando normal después de que le le hice el trabajo que tenía que hacerle pues gracias a dios ya todo está marchando bien la camioneta quedó quedó como nueve cita ok para los amigos que me estaban preguntando a dónde está la segunda parte del vídeo déjeme decirles voy a dejarla un rato prendida para que ustedes puedan ver pero vamos a abrir la cajuela para los amigos que me estaban preguntando cómo solucionó el problema del vehículo mire 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 todo el problema de este vehículo estaba en el rayador se acuerdan que le dije que se le cambió la el termostato y le cambió el termostato allá le cambié la bomba de la gasolina que la bomba de la gasolina está allá atrás está allá atrás y otra cosa otra cosa que quiero mostrarle vamos a ver si se puede alejar un poquito la cámara otra cosa que quiero mostrarle es aquí atrás aquí atrás hay un pico que sale no sé si se puede echar de ver ahí aquí hay un pico enfócate enfócate no se quiere enfocar la cámara enfócate enfócate en un ratito se lo voy a mostrar una vez que yo la pague porque me imagino que los calientes también la fecha vamos a hacerlo así de esta manera a ver si ahí está no yo creo que no se puede echar de ver ahí por la sencilla razón de que tiene la tapa del motor pero todo el problema todo el problema estaba aquí aquí en el rayador ok todo el problema estaba en el rayador por eso le cambié el rayador le cambié el condensador y adiós problemas señores adiós problemas de sobrecalentamiento y a la vez no se les olvide chequear si tiene el termostato no se les vaya a olvidar si tiene el termostato porque una vez que usted compra la camioneta de segunda mano no sabemos quien la haya tocado obviamente hay personas que le gusta hurgar y le quitan el termostato más sin embargo ellos no saben que porque el problema de la camioneta ha sido todo con el sistema del enfriamiento del motor normalmente cuando se causa sobrecalentamiento tiene que ver con el sistema del enfriamiento del motor perdón pero gracias a Dios pude solventar el problema de esta camioneta y era aquí enfrente aquí usted destapa esto hay que quitar el bumper para poder poner el para poder encontrar lo que es el condensador y también el el rayador ok cambian el rayador si tienen algún problema con el condensador aprovechan el tiempo para poder cambiarlo no entiendo lo otro era que me estaba preguntando a alguien que le estaba liquiando el el aire acondicionado o sea que le estaba botando el frión déjeme decirle de que esta camioneta tenía el mismo problema tenía también ese problema que estaba botando el frión por ratos eh el lava y un tiempito dejaba de de funcionar lo recargaba y más o menos dos meses meses y medio dejaba de funcionar el aire acondicionado no dejaba de funcionar la 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 compresora pero si dejaba de enfriar ok entonces que es lo que tienen que cambiar lo que tienen que cambiar señores es esta parte de aquí a ver si alcanzo a tocarla no esta no y para un mejor para un mejor para que ustedes lo puedan ver mejor se lo voy a mostrar aquí afuera le cambié lo que es el la bomba de de power steely esa es la bomba de power steely porque ya nos servía también la bomba de power steely que traía el vehículo esa es y se la cambiamos y esta es la pieza que ustedes tienen que cambiar esta va pegada al aire acondicionado y al condensador esta parte va así al 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 condensador va así enganchado así así va enganchado al condensador y esta es la que va atornillada al al compresor del aire acondicionado y aquí está el el cable donde va conectada la conexión ok esto es lo que tienen que cambiar porque esto me estaba liqueando por todo aquí por toda esta línea estaba tenía fuga de 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 refrigerante y también tenía fuga de refrigerante aquí ok por eso lo cambié después de que le cambié eso pues que creen señores la camioneta lleva seis meses trabajando normal y no presenta ningún fallo ningún problema como vuelvo y repito el check engine la check engine que ustedes están viendo es porque el por el catalítico no que el catalítico miren señores ahí ya ya llegó ya está llegando casi a la temperatura normal pero para que ustedes vean la camioneta ya no calienta ya llegó ya 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 está llegando a su temperatura normal y todo está bien todo está bien así que para los que están viendo este vídeo como vuelvo y repito no soy mecánico son mis primeros vídeos en youtube para que alguien se pueda guiar de ahí y le pueda servir porque yo sé que algunas personas que por ejemplo con el aire acondicionado que le está botando el el refrigerante no sabe qué es lo que está pasando al menos en mi caso esos fueron los dos problemas que me estaban que me me estaban dañando demasiado era el el este hose del aire acondicionado que creo que es la que va en la parte de abajo porque hay una que va en la parte de arriba que esa es la de la la de la baja presión de donde se recarga el antifreeze creo creo no sé el el perdón el frión y el rayador que me estaba dando dolor de cabeza porque la camioneta se estaba calentando no tenía termostato se le cambió todo eso y la camioneta ya anda bien señores anda bien ahorita la voy a apagar la voy a apagar un rato porque les voy a mostrar la parte que les digo que que tengo que mostrárselo esa parte tengo que mostrárselo a ustedes porque necesito que ustedes puedan ver algo porque esta camioneta no lo traía no lo traía esta camioneta no lo traía estoy grabando con una mano estoy grabando con una mano déjame agotar esto de aquí y esta piecita que ustedes ven aquí atrás ven allí atrás ven que se ven una puntita que sale de ahí ok esta cosita muchas veces lo que hacen es que le quitan esa pieza de ahí que que función tiene esa pieza no sé pero si ustedes no encuentran algo para tapar esa pieza un hule o alguna cosa porque esa 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 guía que viene de ahí corre a todo aquí hasta adelante hasta aquí adelante todo por bajo por bajo de aquí por abajo de aquí todo 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 por ahí abajo corre esa línea que viene de aquí de atrás del motor para qué sirve no sé algún mecánico que sepa para qué sirve esa cosa también me gustaría saber y antes que nada para antes de culminar ese vídeo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal denle a la campanita de notificación y denle me gusta para que sigamos subiendo más vídeos y les pueda llegar la notificación inmediatamente cuando se suban los vídeos bien seguimos esa piecita que está ahí esa pieza qué pasa si esa pieza no está allí también le ocasiona sobrecalentamiento del motor y otra cosa que le va a estar marcando el stability track ok stability track control el traction que le dicen no sé cómo le llaman pero así la atracción va a estar marcándole todo el tiempo se lo va a estar marcando hasta que ustedes encuentren que poner ahí y se lo digo por experiencia porque me estuvo pasando con eso déjenme ponérselo más cerquita ahí se ve ahí se ve esa piecita negra que se ve ese puntito negro que se ve ahí atrás vamos a ver si se lo podemos marcar en el vídeo ok ese es lo que tienen que cambiar señores ya una vez que ustedes cambian eso ya la camioneta anda bien porque porque lo que pasa que señores hay gente que le gusta estar hurgando hay gente que le gusta por ejemplo hay personas que dicen que son mecánicos y a la misma vez son mecánicos destructores por la sencilla razón de que yo no juzgo a todos pero hay mecánicos que en verdad que tapan un tornillo y dejan 20 afuera me entienden entonces eso es lo que pasa pero para para culminar con ese vídeo la segunda parte esa es la historia de esta camioneta sigue trabajando todavía y cualquier cosa déjenmelo ahí en los comentarios no me interesan los comentarios negativos como vuelvo y repito no soy mecánico profesional solamente lo hago para ver para en proporción de ayuda para alguien porque me pasó a mí con mi camioneta entonces pienso que a alguien le puede servir para que pueda si tiene alguna camioneta con ese tipo de problema para que le pueda servir y lo intente al menos en mi caso esos fueron los problemas de este vehículo que ocasionaba que se calentaba ya no sé en el caso de ustedes bueno hasta la próxima nos vemos chao chao ya saben suscríbanse a mi canal y pónganle like denle me gusta campanita para que les lleguen las notificaciones de y de y chau chau Gracias.